Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 4, Políticas Públicas para enfrentar el delito. En este último módulo se presentan las principales componentes de una política pública integral y multisectorial para enfrentar los prescientes desafíos de la violencia y del delito en la región. Se analizan las distintas formas de prevención, persecución penal, la rehabilitación y reexercción social de los delincuentes, así como la asistencia y protección a las víctimas. Los invito a participar de los medios que nos permite la plataforma virtual del aula de la Universidad San Martín de Porras. Muchas gracias.